¡Sé por qué se unen a las sectas! Cumplí los ocho años en protección de menores. Mi madre no apareció, como siempre. Es normal querer ser parte de algo especial. No estar hundido, ni pirado, ni asustado. No, respirar tranquilo. Me pasa lo mismo. Lo tienen todo pensado. La pega es que hay que rebanarle el cuello al vecino para entrar. Así que paso. Ese rollo no me va. Usan la emisora de radio local para atraer a la gente al astillero. Tienden trampas para atrapar a quienes buscan ayuda. Eso se acabó. Tienden trampas para atrapar a la gente al astillero. Tu danas son van a pasar. Reconocimiento aéreo. Reconocimiento aéreo. Reconocimiento aéreo. Reconocimiento aéreo. Emisora de radio enfrente. Reconocimiento aéreo. Reconocimiento aéreo. Reconocimiento aéreo. Reconocimiento aéreo. Reconocimiento aéreo. Reconocimiento aéreo. Todavía no la he palmado. ¿Qué pasa? 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 ¿Quieres matarme? Este es el trabajo de toda mi vida y jamás moriré. Vamos a por ti, Dr. Addison. Tenlo claro. Yo les permitiré vivir. Soy cariñoso, ¿sabes? A ver qué me enseñas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Panchorlito! ¡Venga, pajarraco! ¡Gracias! Haz algo útil ¿Eso es lo que quieres? ¡Las andras! ¡El tránsito! ¡Las andras! Si supieras... ¡Pobre mía! ¡Sinco! ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¡Sí! Así mejor... ¡Sí! Así mejor... Despejado... ¡Déjate de bobadas! Reconocimiento aéreo... Reconocimiento aéreo... Reconocimiento aéreo... ¿Quieres vivir unos minutos más? Pues vale... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se sale! ¡No puedes ganar! ¡Te vas a arrepentir! ¡Verás cuando te... ¡Ah! ¡Un door! ¡Me van a ascender... Por matarte! ¡Ah! No hay nada que hacer. Reconocimiento aéreo. Venga, pazarraco. Ya sabes todo lo que hemos estado haciendo. Por ti, por el trasto de sangre. Sin sangre, no somos nadie. Nos oyes a través de ella. Nos ves a través de ella. Nada puede detenerla. Queremos ser como tú. Por eso te hemos traído otro regalo hoy. Incontúranos al trance. Muestranos dónde estás. Guiamos. Muy bien. Hay que llamar su atención en serio. Adelante. Matadnos a todos. A ver qué me enseñas. ¿Trabajas para esos contratistas militares? ¿No lo mueves? ¡Ya! ¡No te debes encontrarte! ¡Sais como cocarachas! ¿No nos habíamos matado a todos en la línea? ¡Espera! ¡Eres el grupo que se esconde en el barco de bomberos, ¿verdad? ¿Crees que no sabíamos nada de ti? ¡Sangre para el trance! Esto fue dos de nuestro amigo. ¡Vámonos directamente al descaranado! ¡No puedes hacer nada para el de tu hilo! ¡No puedes hacer nada para el de tu hilo! ¡Songre no ! ¡Vámonos directamente al descaranado! ¡Songre, se hace poco atratar! ¡ technol! ¡Songre, vous vous rendezzase! ¡Sangre para atrás! ¡Hasta algo útil! ¡Sangre para atrás! 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 Es que no quieres hacer algo mejor. Si no eres idiota, salga de la leche. La pajarraco. ¡Sangre para el trance! ¡Sangre para el trance! ¿A qué se dedicarían? ¿También intentaban encontrar al Descarnalle? ¡Qué suerte tenemos! Seguro que Ana sabe qué hacer con estos chismes. ¡Sólo debemos encontrarte! ¡Gánate el pan, caraculo! ¡Sangre para el trance! ¡Sangre para el trance! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Guíanos! ¡No me lo creo! ¡Me has salvado la vida! ¡Muchas gracias! ¡Haremos todo lo que quieras! ¡Sólo tienes que pedirnos la paz! ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias por ver el video.